Voté contra el IVA porque sabía que afectaría a todas nuestras familias. Quiero que nos vaya mejor, que tengamos tranquilidad. Con una policía profesional, honesta y bien capacitada que verdaderamente enfrente a la delincuencia. Mayor bienestar, con mejor atención de salud, mejores salarios, agua potable para todos. Sé cómo hacerlo y sabes que yo sí cumplo. Carlos Mendoza Davis, gobernador PAN-PRS.